A juicio de expertos en materia internacional y política, la migración haitiana no está actualmente en su peor momento. Los especialistas consideran que es difícil controlar el paso de haitianos desde su territorio hacia el territorio nacional, pero que lo hacen con la anuencia de empresarios que se benefician de la mano de obra barata. El gran problema es que quieren tomar el tema haitiano para ponerlo a nosotros a discutir una cuestión que no es el problema fundamental de la República Dominicana. Aquí ha habido siempre migración haitiana. Entienden que en materia política, los dominicanos no tienen nada que temer, debido a que los extranjeros solo buscan una mejor condición de vida. Aquí no hay ningún peligro de eso. El problema de los haitianos aquí no es político, es un problema económico. Principalmente, no le digan a los millonarios y a las personas que emplean, en algunos casos, miles de haitianos antes. No sé ahora cómo serán, si serán cientos o lo que sea. No le digan a esa gente que se pongan a ir de aquí los haitianos, porque ¿quién los va a sustituir a ellos? Exhortan a las autoridades a emplear mayores esfuerzos para controlar el paso fronterizo. Una inmigración agresiva e ilegal, apoyada no solamente por los haitianos que están en su territorio, la clase política y económica haitiana, sino también por la comunidad internacional que se ha hecho de la vista gorda y no ha dejado a nosotros un país pobre. La cantidad de haitianos en tierra dominicana, en gran medida, se debe a la crisis social, política y económica que se vive en la vecina nación, agudizada luego del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.